Y rapidito retomamos el contacto con el móvil hacia esta Vero Chevalier. Muchas gracias compañeras. Bueno, nos encontramos en este momento en la Plaza de Libertad donde está convocada para hoy a las 18 horas una marcha contra este proyecto de ley con respecto a prisión domiciliaria para mayores de 65 años. Estamos con Elena Zaffaroni de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos que junto a otras organizaciones se han ido sumando, convocan a esta iniciativa. Gracias por venir hasta aquí. Gracias a ustedes por difundir este llamado. Convocamos y esperamos hoy que acompañen este rechazo absoluto a esta ley de prisión domiciliaria. Convocamos madres y familiares junto a muchísimas organizaciones, a PICNT, a FUCBAM, a Crisol, a Lafeu, a CERPAG, a Paja, a la Intersocial Feminista. Bueno, no quiero mencionar porque son más de 30 o más aún. También se va a realizar en algunas ciudades o localidades del interior del país, marchas o encuentros. Y es en un rechazo absoluto, no solamente al texto expreso de esta ley, que ya se han expresado estudiosos, académicos, el relator de la ONU, contraviene nuestra jurisprudencia nacional e internacional, está la sentencia Gelman, bueno, todo eso, sino que además simbólicamente para nosotros es una ley que pretende una vez más sojuzgar al poder judicial y además avalar todos los principios de la dictadura, avalar estos terroristas, estos criminales que están presos, que están gozando mucho de la prisión domiciliaria porque nuestra ley, que es muy benévola, nuestro código, lo permite para casos de enfermedad y ya es como, no sé, la mitad de ellos por lo menos están ahí, quieren esta garantía de antemano, porque hay muchas causas que esperan, cuando sus delitos son los... en nombre del Estado, habiendo usurpado el Estado, cometieron los delitos más atroces que conoce el país. Premiar el golpe de Estado, premiar a quienes están condenados por eso, por haberlo hecho en nombre de ese Estado golpista, es una frente a la democracia, creemos que en esto tenemos que estar todos los ciudadanos alertas, atentos, se nos van muchas cosas en esto que parece una cosa simple y sencilla y tal vez ahora se posterga, parece, esta votación, pero es un relato que vuelve y que vuelve tergiversando ese pasado. Ese pasado fue una dictadura, ese pasado fue que usurparon los poderes del Estado. Y hasta las 18 horas, ¿cuál va a ser el recorrido? A las 18 horas nos reunimos acá, en la Plaza Libertad, y salimos, creo que acá por Paraguay, luego Libertador, hasta el Palacio Legislativo. ¿Va a haber una lectura de Plocam? Ahí va a haber una lectura de una proclama breve, de cierre, de todos los motivos que nos unen a todas las organizaciones sociales y de derechos humanos. En esto están abiertas las adhesiones a todas las colectividades, incluso partidarias, que quieran sumarse a este reclamo. Elena Zaffaroni, muchísimas gracias. A las 18 horas. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir hasta aquí. Entonces estábamos con Elena Zaffaroni de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Volvemos con ustedes a Estudios.